El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura confirmó el escape de especies en el canal San Antonio, comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos. La entidad anunció acciones legales contra la compañía de cultivo de salmones Caleta Bay por no avisar con tiempo de la fuga de los especímenes. La autoridad sanitaria junto a la Cámara de Comercio entregaron material informativo en restaurantes del centro de Portobón, al mismo tiempo de fiscalizar que toda persona que consuma productos en el interior debe tener su pase de movilidad. De ellos, 280 están inhabilitados en la región de Los Lagos. En la región de Aysén, el Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de la variante Omicron. Se trata de una persona que ingresó a la zona proveniente de Magallanes por vía marítima. El contagiado ya fue dado de alta y los exámenes a sus contactos estrechos descartaron otros casos. Con una reunión, la delegación presidencial y las policías realizaron un balance del 2021, el que presentó un importante aumento de las incautaciones y detenciones por tráfico de drogas. Causa de preocupación son los recientes atentados incendiarios.